No hay día que no se cumpla, ni plazo que no llegue. La sangre va a llegar y al final del día, tú no estarás. Especial de Halloween, 2020. Bienvenidos al especial de Halloween de 2020. El final, las noches llegan y el tiempo pasa. En esta ocasión, les vamos a platicar de las historias más escalofriantes del deporte y de los estadios. En esta ocasión, van a decir qué miedo, porque estas historias son escalofriantes y te van a hacer replantear de los lugares a los que vas a desbordar tu pasión. Comencemos. Empezaremos internacionalmente, con el estadio Bell South. El estadio Bell Southampton de Inglaterra, el St. Marie Stadium. Este estadio fue construido en las cenizas de un cementerio medieval. Se encontraron espadas, se encontraron cepillos, todo eso. Este estadio, al inicio, le trajo a los santos del Southampton una racha de malas victorias. No pudieron ganar, hasta que la directiva decidió contratar a un brujo para que bendiciera el hogar de este equipo de fútbol. Después de ahí, los resultados comenzaron a llegar. Pero sin duda, es algo que siempre va a traer de la memoria de los aficionados, de los jugadores de esa época y de la directiva. Porque al final, es una carga por la que van a tener que vivir siempre. Pasamos a Argentina, al Estadio Monumental. Sí, este estadio que ha visto mucho, muchas cosas en toda su vida. Ha visto descensos, ha visto alegrías, ha visto tragedias. Incluso ha visto destrozos. Por ejemplo, cuando River descendió a la B Nacional. Pero, hay que recordar algo. En 1965, 71 hinchas de Boca murieron por la Ex Puerta 12, ahorita renombrada como la Puerta L. Sin duda, un lugar maldito. Los guardias de seguridad afirman que ahí hay gente golpeando las paredes con tal de salir y liberar su alma. Con tal de tener un poco de paz y volver a ver a sus familias que perdieron ese día. Sin duda, este estadio es rico en historia y, sobre todo, derrotas, victorias y tragedias. Este estadio es uno de los estadios más míticos de Argentina y esto lo hace aún más especial. Ahora, pasamos al Estadio Cuauhtémoc. Cuando se hizo la remodelación de este mítico estadio de los veces mundialistas en Puebla, se encontraron objetos vudús abajo del estadio. La directiva del Club Puebla admitió que esos eran restos vudús. También trajeron a un brujo para que bendiciera el lugar. Lo mismo que hicieron los del Southampton, ya que los del Puebla no ganan un título desde 1990. Y sin duda, es uno de los estadios más bonitos de México. Pero está maldito y atraído por algo que se encontró hace mucho, mucho tiempo. Vamos ahora con el Estadio Azul. Ese, sí, ese que se encuentra al lado de la monumental Plaza de Toros. Este estadio, muchos aseguran, guardias de seguridad, que este estadio, en el puente que conecta la Plaza de Toros, México, y el Estadio Azul, está un hombre de aproximadamente 50 años, que siempre se ha visto en las noches. Muchos lo han visto, pero nadie ha querido acercarse. Sí, ese estadio, también es un estadio que se puede decir que está maldito. Porque ahí Cruz Azul solo tuvo desgracias. Y hasta el día que se mudó otra vez al Estadio Azteca, en el 2018, ese estadio nunca había ninguna alegría. Sin duda, algo tiene que ver con eso. Y por último, pasamos con el estadio más mítico de todo México. El Estadio Azteca, ¿sí? Ese mismo estadio donde muchas veces han vivido mundiales, ha estado Pelé, Maradona, ha estado muchos campeones del mundo. Ese estadio, que al final de cuentas, está maldito. Sí, está maldito. Porque durante su construcción, en el Monumental, muchas personas murieron. Sí, construyendo. Caían desde el alto de las tarimas o simplemente caían a los pozos y se murían. Al final de cuentas, todos y muchas personas que han grabado comerciales o que trabajan ahí, saben que ese estadio está maldito. La gente camina por los pasillos de ese estadio. Hay... Portazos, muy bien. En ese estadio, ya que las almas no pudieron descansar en paz. Y sí, ese estadio que le ha dado muchas, pero muchas, grandes alegrías al Club América, también tiene muchas decepciones para muchas familias y para muchos trabajadores. Y como un extra, les traigo el estadio del No Camp. Sí, no el del Barcelona, el del León, que se encuentra aquí en México. Este estadio traía una mala racha también para los del Bajío. Decidieron contratar a un brojo también. Pero la directiva, comandada por ser meño en ese año y en esos tiempos, no quisieron pagarle los 500 pesos que le habían prometido al brujo. Sin duda, esto enojó mucho este ser místico, que les lanzó 20 años de sufrimiento. Y así fue. Duraron 20 años en Segunda División, hasta que en 2010 lograron volver a ascender a Primera División. Un equipo que ha sabido destacar, pero que al final también ha tenido su propia historia macana. Y todo esto por la terquedad de un directivo. Como mucho ha pasado. Sin duda, en todo el mundo hay muchos estadios que están malditos. Y este solo son unos pocos de los que podemos decir. Pero hay muchísimos. Y tienen una historia rica e inigualable. Y al final de cuentas, eso los hace más míticos. Y únicos. Este especial de Halloween es un especial que da miedo, pero no un miedo, sino te hace reemplantear de las cosas que amamos. El fútbol, básquetbol, béisbol, todo lo que amamos tiene alguna historia. Y ninguno se salva. Ya sea una historia mala deportivamente. O una historia mala macabramente. Mucha gente considera Halloween y Día de Muertos. Algo muy especial. Halloween porque te puedes disfrazar. Y puedes asustar a tus amigos. Sí. Algo macabro que disfruta el ser humano. O en Día de Muertos. Lo que puedes compartir. Con muchas personas. Las tradiciones. Las flores de Sempasuchio. Al final, es una rica historia que ha dado dinero, fama y un montón de cosas a toda la humanidad. Pero sin duda, también está presente en el deporte. Espero que les haya gustado este top. Y si sí, denle like. Porque estas historias macabras solo siguen si se suscriben. Me siguen en mis redes sociales. Instagram, deporte con otra perspectiva. Twitter, deporte con otra perspectiva. Y mi nueva cuenta de TikTok, george.jr0. También sigan a mi hermana, que está detrás de cámaras. Como Camila Carvajal. Y sin duda, esto solo es una de las macabras historias que tiene el ser humano. Un ser humano retorcido y feo por dentro. Cuoco en la observación.